Salud de niños, declaraciones del presidente Ollantumala. ...del niño. Eso, pero adicionalmente, vuelvo a repetir, acá estamos dando otra serie de servicios especializados y complejos a los niños y niñas. Que va, obviamente, a mejorar la atención porque este es un centro, un instituto donde vienen niños que ya vienen de otros hospitales, del interior del país, etc. No es, digamos, que acá es la atención primaria, acá ya es una atención especializada, una atención compleja y que beneficia, en principio, a todos los asegurados en el Seguro Integral de Salud, pero también abierto a través de convenios con Salud y con los hospitales, las fuerzas armadas y Policía Nacional del Perú. Parte de ese servicio integral, presidente, y algo destacable en esta nueva infraestructura es que los padres de familia van a poder acompañar a sus hijos en el tratamiento que requieren. Así es. Hay niños que vienen de provincias, vienen del interior del país, con una serie de problemas, por ejemplo, de quemaduras. Bueno, estos niños tienen el acompañamiento de sus padres y tienen áreas donde pueden avanzar en lo que es la actividad escolar, para que no se desactualicen de la currícula escolar. Finalmente, presidente, usted ha insistido en este tema de la prevención de estos accidentes de niños con quemaduras. ¿Cuál sería, en todo caso, el trabajo a corto plazo para empezar a trabajar en este sentido? Este es un instituto que tiene una capacidad inicial de 264 camas. Tiene una cantidad también de alojamientos y camas para niños con quemaduras. Pero, obviamente, si no hay una cultura, un fortalecimiento de valores, una cultura preventiva o medicina, salud preventiva, pues podemos atiborrar de víctimas de quemaduras el instituto. Por lo tanto, es importante que nos sumemos, a través del Ministerio de Salud, a través de los gobiernos regionales y locales, de una cultura de prevención de la salud. Por ejemplo, por decir un caso, hay que tener mucho cuidado con que los niños muchas veces se acercan a la cocina. Gran parte de las quemaduras es porque en la cocina se voltea la olla con el agua hervida y lo quema el niño. Hay prácticas que tenemos que evitar y eso nos va a ayudar a, digamos, a tener menos niños con quemaduras. Finalmente, Presidente, y esta sí es la última, el tema del banco de células madre para el tratamiento de las neoplasias en niños, ¿de qué manera va a beneficiar, sobre todo en el costo, a los padres de familia que tienen un niño con este mundo? Mira, hay muchos temas de salud que vienen ya de nacimiento, problemas de salud que vienen de nacimiento, y que muchas veces se requieren las células madres, que están en el cordón umbilical, por ejemplo. Y si no guardamos estas células madres, obviamente no podemos resolver ese problema. Además de eso, también está el tema de lo que es la médula ósea, las células en las cuales nosotros podemos ser donantes, porque muchas veces un donante no emparentado puede solucionar el problema de una persona, ¿no? No necesariamente el pariente es compatible con la persona que requiere la atención. Por lo tanto, acá hay dos temas, el trasplante de médula ósea, el banco de células madres, todo esto nos permite darle mayor sostenibilidad a la salud, sobre todo a los niños. Muchas gracias. Yo no sé si ya lo querías agregar.